Los que nos hemos enamorado, hemos tenido desamores y por ende hemos sufrido, pero bueno, gracias a Dios no tengo muchas historias para contar con desamores. Soy un hombre muy estable amorosamente. Qué bueno. Parte de eso es que tengo 23 años de casado. Ah, no, tu despecho no tienes hace un montón. ¿Cuándo fue el último despecho? Ya se me olvidó lo que es un despecho. Por allá en la adolescencia. Yo creo que mi último despecho fue como a los 17 años, hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Pero vos sabes que en las relaciones no faltan los problemas, los inconvenientes y esos momentos de discusión o de crisis te llevan a sentirte como en despecho y en desamor y vean esas canciones como no sufrió por nadie, a pegarle a uno y a uno sentirse que le salen. Despechos XS. XS, pequeño hongolo. X, 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 XS. Qué afortunado tú. Además, porque perteneciendo al género tiene que interpretar, a veces la lagrimita tiene que correr, no sé, y te remontas de pronto a esos momentos que te causan pequeña tristeza para poder transmitirlo. Cuando nosotros componemos música casi siempre nos trasladamos a cosas que nos han pasado. Y como te digo, así uno tenga, en mi caso, 23 años de casado, hemos tenido crisis matrimoniales y de ahí, de esos momentos, nacen estas canciones, donde uno en ese instante quiere dedicar este tipo de canciones como no sufriré por nadie. Claro, o las historias de los amigos, de los amigos, de los amigos, personas cercanas, uno siempre tiene algún amigo por ahí entusado o alguna amiga. ¿Sabes qué pasa mucho? Que ya hoy el tema de la composición está muy dado a los famosos campamentos de composición, donde nos reunimos tres, cuatro personas, todos con la capacidad de componer, y contamos las historias de las cuatro o las tres personas, y empezamos con esas cuatro historias. ¿A botar ideas? A botar ideas y a que fluya la musa y que salgan estas lindas canciones. ¿Eso cómo se hace? ¿Esa reunión de verdad se quedan a dormir? ¿Son dos semanas donde vamos a sacar cuatro canciones y se concentran en ello? ¿Le meten también de pronto inspirado? ¿Se ponen a tomar sus copitas y a partir de ahí salen las notas musicales? Bueno, cuando empezó este formato de los campamentos, si era de uno irse un fin de semana, tres, cuatro días y quedarse amaneciendo y componer en ese tiempo quince, veinte, veinticinco canciones. ¡Wow! Hoy ya se hace en una tarde. En una tarde tú llamas tres, cuatro amigos, se van para un apartamento, se reúnen, empiezan los... Entre copa y copa. Entre copa y copa. Y en una tarde tú puedes sacar dos o tres canciones, lo sacas las dos o las tres súper canciones. ¿Con qué artista te gustaría colaborar? ¿A quién tienes en el radar? Yo he colaborado con muchos. Sí. Vallenatos, populares, internacionales, como los internacionales Rayos de México. Tengo muchas colaboraciones también ya grabadas que no hemos sacado al aire, pero que van a salir este año. Pero todavía hay algunos con los que me falta incluirlos entre el repertorio de Joaquín Guillén. Que con seguridad se van a lograr. Sí. Pero, ¿qué te puedo decir? Si tú me dices con alguno, de pronto me quedaría con el Sin Sabor de no haber grabado con Darío Gómez. Ajá. Porque el resto todavía los tengo palpante ahí. Y se puede lograr. Y se puede lograr. Entonces, digámoslo que hasta ahí. Me quedo con ese Sin Sabor porque el resto con seguridad vamos a hacer eso juntos. Van a suceder las cosas y como nos lo decían también a artistas que vienen y pisan acá bravísimo, y como las cosas se dan en unos encuentros, pum, surgen también notas que son explosivas. Y te lo digo porque, de hecho, ya las colaboraciones están habladas y está dado el sí. Sí, simplemente que le está esperando el momento porque en todas las carreras musicales hay unas proyecciones que por disqueras, por compromisos, no nos podemos saltar las reglas, pero está dado el sí para esas colaboraciones. Entonces, pues, yo te digo que con los, ¿cómo se dice? Con los vivientes, con los que están todavía aquí vivitos y coleando, esas colaboraciones se van a dar. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!